Cualquier momento que vuelva a ocurrir una situación igual, tomaría la misma decisión, pero de una manera diferente. Conociendo el impacto social que ha dado y que todos estamos viviendo. Pero como cualquier persona que dirige una institución, merece respeto. Porque no soy presidente de Zalan, soy presidente de la Feifut. En donde hay más de 150 filiaros y más de 1.500 futbolistas. La selección nacional de un país es la imagen de un país. Tenemos que mantenerla para que las futuras y las diferentes generaciones encuentran un criterio de disciplina y que se adopten a ella. Que la decisión fue muy precipitada, estoy totalmente de acuerdo. Que me arrepiento por haber tomado la decisión, no. Los hechos ocurrieron en Costa de Marfil, en el aeropuerto, donde se estaba la policía, no se interviene el avión, con el viceprimer ministro, primero del ministro, los viceministros del presidente del Comité Olímpico. Cuatro horas en el aeropuerto, por la incidencia que hubo, que a priori la federación no comentó nada y tuvo privacidad de incidencia. Para que no llevese a terceros, porque la prioridad de una federación es proteger a los jugadores. Después de todo lo que pasó, con lo mucho que se resolvió y con lo mucho que no hubo comentario, esto me quitaba que no se tenía que tomar medidas. Entonces, las cosas se coinciden a la vez. Bueno, señor presidente, de acuerdo. Usted sigue en su juicio. Yo quiero que le he hecho una pregunta. ¿Cuáles han sido las razones que les ha dado? Por haberles excusado de la selección. Esta es mi pregunta. Me gustaría que me des una respuesta. Sí, el señor Iván Edu. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el señor Emilio? Emilio, para empezar con Emilio, para merecer ser expulsado. Emilio me insultó públicamente en el aeropuerto delante de todo el mundo. Me dijo del todo y me amenazó de sacarme como presidente. Todo el mundo lo vivió. Cuando la autoridad del presidente se ve, mi hermano, le faculta reunir a su junta ejecutiva y levantar una sanción al jugador, después de que terminó de insultarme en el aeropuerto públicamente. Yo no tengo nada personal con el señor capitán Emilio. Simplemente tomé las medidas estatutarias para apartarle momentáneamente y no expulsarle. Aproveché que Guinea iba a jugar unos partidos amistosos que no eran tan importantes, pero en junio se les volvería a reincorporar, que son los partidos en la asignatura de la Copa del Mundo. De ser de que los partidos en marzo fuesen oficiales, no hubiera adelantado el castigo. Porque yo no soy de la gente de que cuando hay negatividad, no dice nada. Bueno, nadie dura del valor que Emilio tiene para la selección de Guinea. Pero encima de todo está el respeto a las personas. Con lo mucho que seamos grandes futbolistas, tenemos que respetar a la gente. Si mezclamos la euforia social, el prestigio social y la disciplina interna de las federaciones de los deportistas, es un caos. Que Emilio haya ganado balón de oro, bota de oro, medalla de oro, esto no exime que no tiene que estar sujeto bajo las normas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todo esto y la vergüenza que yo tuve en esta incidencia me hizo no sancionarle como Venancio Tomás, no sancionarle como persona física que hemos tenido un incidente. No, hay estatutos y los estatutos permiten que se convoque una junta ejecutiva. Y una vez que se reúne la junta ejecutiva, se levanta la sanción. Que fue precipitada, estoy de acuerdo. Que el pueblo estaba eufónico de la selección recientemente llegada de la Copa de Éfrica, estoy de acuerdo. Que no tenía que hacerlo en este momento, Excelencia, no hay un articular que me dice. Porque el pueblo estaba eufónico, porque el cuadro ha ganado balón de oro o ha ganado bota de oro, no es el preciso argumento que hay que sancionarle. Pero entendiendo ya, porque como se suele decir, de los errores se aprende uno, en una ocasión futura. Señor presidente de la actitud, usted sabe que estas decisiones pueden crear problemas en un país. Precipitada, estoy de acuerdo. Que el pueblo estaba eufónico de la selección recientemente llegada de la Copa de Éfrica, estoy de acuerdo. Que no tenía que hacerlo en este momento, Excelencia, no hay un articular que me dice. Porque el pueblo estaba eufónico, porque el cuadro ha ganado balón de oro o ha ganado bota de oro, no es el preciso argumento que hay que sancionarle. Pero entendiendo ya, porque como se suele decir, de los errores se aprende uno, en una ocasión futura. Señor presidente de la actitud, usted sabe que estas decisiones pueden crear problemas en un país. Esta clase de decisión. Es lo que justamente nos ha hecho que nos sentemos aquí hoy, por esta mala decisión que usted ha tomado. Es una mala decisión. Hay que admitir lo que está mal. Lo que usted ha hecho no era el momento que se tenía que hacer. Y de la forma que se ha hecho. No es así. Tenía que esperar. Presentar todas sus quejas, todos sus problemas a la Junta Ejecutiva. Y después también explicar un poco a todo el mundo. Porque nosotros también nos concierne lo que pasa en contra la nacional. No solamente a usted. Cuando yo tengo una bandera a un equipo, le estoy dando lo que es, lo más importante es que tenemos los símbolos de la nación. Usted no va a venir después de dos o tres días después de terminar de jugar, venir a empezar a sancionar a la gente como te da la gana. Esto no es posible. Es inadmisible. No se puede permitir que se haga una cosa así. Por eso yo no estoy de acuerdo con estas decisiones que yo hice en primer ministro. Así no. Cuando ya vas a sancionar a la sala nacional, yo creo que tenemos que estar. Pero has hablado del caso de la disciplina. Lógicamente. Yo no sé si hay reglamentos en la... En la... En la... En la... En la... En la... Para temas de... De disciplina. Código de... Código disciplinario. ¿Hay código disciplinario? Sí. Se acaba de elaborar. Juan Antonio está ahí. ¿Se ha adoptado o esa no se está elaborando? Secretario. A ver, ¿alguien puede responderme en esto? A ver. Muchas gracias. Sí. Normalmente la que existe en el código de disciplina, es un código de disciplina que se aprobó en la asamblea de 2021. Entonces, visto como ha dicho el presidente, todo lo que se ha observado en la selección, se ha elaborado otro código interno netamente de la selección del fútbol. Incluye también lo que es la equipación, los comportamientos, que también ya está aprobado por la Junta. ¿Y qué es lo que dice sobre, digamos, la asamblea de la selección y el relevo? ¿Cuál es el artículo que les ha hablado? El artículo. ¿Cuál es el artículo que les ha hablado? Sí. Queremos que no lea el artículo que hay empleado. Bueno, normalmente el código... No, sí, léenme el artículo, por favor, no me vengan a explicar. Léeme el artículo que habéis empleado para tomar esta visión. Artículo, tenemos artículo 16, las faltas graves. Infracciones graves, son infracciones disciplinarias graves. La primera y la segunda falta de asistencia, trabajo y alentramiento.